Hoy cumple el amor de mi vida y me siento bien Han sido años de tu partida y aún duela Difícil expresarlo todo, si la cagué pues se animó No puedo volver al pasado y cambiarlo todo Hoy cumple el amor de mi vida y no estoy ahí Acepto que me desconozco, no soy así Y más cuando otro está sentado en lo que construimos tú y yo Creí que te habías superado, hoy yo que no Y duela el saber que ya está terminado Cuando pude haber recuperado nuestra historia y el amor Y duela el saber que otro está a tu lado Haciéndote feliz y yo perdido Hoy no vengo a buscarte Hoy busco explicarte ¿Qué pasó? Hoy van como mil semanas y no sé de ti Aún conservo los detalles que recibí Yo nunca fui romántico pero nací, escucho Romeo Y hasta la música vieja que tú me ponías al dormir Y duela el saber que ya está terminado Cuando pude haber recuperado nuestra historia y el amor El saber que otro está a tu lado Haciéndote feliz y tú perdido Que me perdones Ni siquiera que quieras volver Solo quería contarte Que te extraño más que ayer Y duela el saber que ya está terminado Y duela el saber que ya está terminado Cuando pude haber recuperado nuestra historia y el amor Y duela el saber que otro está a tu lado Haciéndote feliz y yo perdido Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Yo no vengo a buscarte No, no Hoy busco explicarte Solo explicarte ¿En qué pasó? ¿En qué pasó? ¡Gracias!